Bienvenidos a esta parte donde les estaré hablando acerca de un recurso bastante interesante e importante al momento de querer cantar canciones en popurri van a incluir la tonalidad de la mayor canciones de adoración a nuestro piso huevo y justo para esta parte entonces vamos a ver con la canción al alto y sublime vamos a mirar Dios no rechaza oración o alaba vamos a mirar entonces que esta canción está acompañada de esta parte y de esta las tres imágenes corresponden a la misma canción y aquí entonces vamos a mirar esta canción cuando el mundo tiene una fatalidad junto con esta canción, con esta imagen de acá aparece entonces también mi Cristo mi Rey, la tonalidad de la mayor, toma mi vida aquí también entonces ambas imágenes pertenecen a la misma canción y hoy ya se había oído o sea, en la tonalidad de la menor yo creo que voy a incluir tanto la tonalidad de la mayor como la de la menor porque pertenecen entonces también a un recurso que nos pueda ayudar fácilmente enséñame tu camino Señor en tus atrios estoy Jesús ambas imágenes corresponden a la canción eres mi protector sea tu misericordia sobre nosotros gracias quiero darte hasta aquí nos ha ayudado el Señor la miesa es mucha he venido a adorarte ¿quién es el hombre que tuvo poder? con el himno de victoria junto con esta canción se complementa ambas imágenes corresponden a la misma canción junto a tus pies quiero posar está junto con esta imagen y ya entonces aquí está la canción quieres sentirla bien te llama todo abrazado está junto con esta canción con esta imagen para que lo tengas presente entonces resumiendo estas dos imágenes pertenecen a la misma canción y estas dos a esta misma canción mayor por la abundancia de tu misericordia la realidad de la menor si esperas amigo querido siento dolor por haberte fallado ambas imágenes corresponden a la misma canción que te alabe los montes los valles que te alabe la tierra y el mar con la realidad de la menor queremos darte gloria la mayor santo, santo, santo señor de gloria y magistad ambas imágenes corresponden a la misma canción para que lo tengan muy presente tú mereces gloria y honra un gm1 donde que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí necesitado me encuentro señor entonces ambas imágenes corresponden a la misma canción vamos a hacerlos a la ciudad del gran rey vine a adorar a Dios la canción yo navegaré 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 la canción yo navegaré